Kaquino Record Ok, algo que sale de adentro Es el Black, con el Raxon El Kaquinone en los coros Pues esto es para ti, escucha Sin pensarlo hemos terminado, te amé No tienes que dudarlo, tu nombre en mi corazón está tatuado Te has marchado, no sé lo que ahora estás pensando Por dentro estoy destrozado, te necesito aquí conmigo Sin ti, ya no seré el mismo, no fui el hombre que hubieras querido Pero esos momentos que pasé contigo, no quedarán en el olvido No sé si tú piensas lo mismo, no necesitas de decírmelo Fuiste mi mejor vicio, y le agradezco a Dios por haberte conocido No sé si fue cosa del destino, no No sé si fue cosa del destino Sin pensarlo hemos terminado, extrañaré tus besos Extrañaré esos momentos que contigo he pasado Pero te digo algo, aún te amo Sin pensarlo te conocí, me enamoraste De lo que sentía, tú siempre lo dudaste De un de repente, mi corazón lo destrozaste Y los momentos felices, tú nunca los borraste Tú fuiste lo mejor para mí, tú fuiste mi ángel Mi apoyo, la que me ayudó a seguir adelante En estas dudas tan ignorantes Que no la pasábamos peleando sin saber por qué Pero la regué, fue un error que te hayas marchado Mi corazón quedó totalmente destrozado Pero la neta yo sí te amé Y tú sabes que yo nunca lo dudé Ahora estoy aquí sentado pensando ¿Qué voy a hacer en mi vida? Si así llegara una persona especial Que me amara como tú lo hiciste Pero no creo que llegue porque nadie va a hacer que cambie Solo tú eras la persona con la que podía Confiar a ti, todo te negaba Y lo ocultabas en una cajita Estaba dentro de ti Que decía que no la abrazaste el fin Eso fue lo que quedó de ti De mí, yo todo te regalaba Y lo rechazabas Ahora en estos momentos voy a tratarte de olvidarte Sin pensarlo, te conocí, me enamoraste De lo que sentía, tú siempre lo dudaste De un de repente, mi corazón lo destrozaste Y los momentos felices, tú nunca los borraste Nunca lo pensé Que de ti me enamoré Pero fue un fracaso Porque al fin me di cuenta que fracasé Que de ti me enamoré 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 Gracias.